Hola, bienvenidos a LanguageTaylor, an online Spanish school specialized in medical Spanish. I am Ángel Baena and I will be your professor for LanguageTaylor's video classes. This is medical Spanish level 2, class 4A. Los músculos del cuerpo humano, parte 1. Bien, before we begin, I want to encourage you to download our free medical Spanish e-book and sign up for a free trial at LanguageTaylor.com. You can also follow us on Facebook and Twitter. Let's start. Hoy vamos a estudiar los músculos y los dolores. También vamos a utilizar el verbo doler, to have pain. Muy bien, tenemos una fotografía de los músculos, vista anterior. También tenemos números, del 1 al 10. Vamos a leer en orden. Número 1, es una palabra difícil. So, pay attention. El esternocleidomastoideo. Again. Esternocleidomastoideo. Número 2, los músculos faciales. 3, el deltoides. 4, el pectoral mayor. 5, el bíceps brachial. 6. El recto abdominal, 7. El sartorio, 8. El cuadríceps femoral, 9. El tibial anterior, 10. Los gemelos. Muy bien. Ahora, los dolores musculares. Vamos a ver algunas preguntas y respuestas. Ejemplo. ¿Qué músculo le duele? Me duele el deltoides. Segundo ejemplo. ¿Qué músculos le duelen? Me duelen los gemelos. Por favor, pongan atención al ejemplo número 1. Le duele. Singular. Singular. Número 2. Le duelen. With an N. Plural. Muy bien. Vamos a repetir los músculos. Número 1. El esternocleidomastoideo. Please keep practicing. 2. Los músculos faciales. 3. El deltoides. 4. El pectoral mayor. 5. El bíceps brachial. 6. El recto abdominal. 7. El sartorio. 8. El cuadríceps femoral. 9. El tibial anterior. Y 10. Los gemelos. Perfecto. Estos fueron los músculos del cuerpo humano. Parte 1. Before we end, I want to remind you that you can download our free medical Spanish e-book and sign up for a free trial at languagetaylor.com. Nos vemos en nuestra próxima clase. Adiós.